Señor Presidente, la 26ª promoción del Colegio Militar de El Soprado, a gusto, señores miembros de la 26ª promoción del Colegio Militar de El Soprado, estimados amigos, hay una letra en un bar que dice después de 20 años, yo diré después de 50 años, lo reencontramos nuevamente con algunos de ustedes. Algunos otros los hemos visto muchos años atrás, pero no tanto, como los 50. Sin embargo, siempre están en mi corazón, en mi pensamiento, haber pasado esa etapa que el Ejército omisionó, después de haber sido instructor en la Escuela Militar de El Soprado del año 68, y pedir al Colegio Militar, y posteriormente ser su capitán de compañía, odiante. Seguramente no todos ustedes serán católicos, o alguno de otra religión, pero todos creemos en el Altísimo, en un ser superior. Y es porque han pasado 50 años, y gracias a Él y a la Virgen Santísima estamos aquí presentes, como ya lo dijieron. No se puede desarrollar esa situación. Estamos aquí vivos, oleando, mitos y coreanos, como dice nuestro Gerga, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, y yo tengo la suerte de tener a mis nietos. Y gozar de ese privilegio que nos da el Dios, de juntarnos nuevamente. Y lo mismo les deseo a ustedes, mucha felicidad en su hogar, en su familia, y que los tiempos transcurridos, que allá sean mejores, porque a la verdad van a ser peor. Entonces hay que superarlo. También quiero decirles que aquí, en el momento cuando yo fui capitán de ustedes, si tienen algo que disculparme, es, de repente, mi manciada, digamos, interesa a la misión, a mi vida profesional, educarnos y instruirlo mejor. Yo venía de tratar de caretes, y ustedes eran, bueno, sí eran caretes, pero de menor edad, 13, 14 años. Que si uno mira a sus nietos o a sus hijos, de repente, por la situación que vivimos, somos muy protectores. En esa época, la vida en Perú, nuestra familia, nuestra capital, en el Callao, vivíamos épocas muy bonitas, con mucha seguridad, y no había ese problema. En ese momento, salíamos a la calle a jugar, a pasear, a matar bicicleta, a patinar, a irnos al cine, a la matinez, etcétera. Lo cual ahora no se puede. También recordar, como ya lo han dicho, de que esta pandemia que hemos pasado, y todavía está en cierta pendencia tenemos, por la seguridad, es que nos ha dejado sin amigos. Muchos amigos nuestros han perecido, ya no están acá presentes con nosotros, su familia lo sufre, y nosotros también recordamos. Por eso queremos dar, gracias a Dios, estar en esta mesa. Agradezco las atenciones que en este momento estoy teniendo, igual que los superiores en esa época, profesor, oficial, que cumplíamos con nuestra dedicada misión ante ustedes que eran jóvenes alumnos. Desearles muchas felicidades, estamos próximos a Navidad, que los pasen muy bonitos, sean felices y también hagan felices a sus familias. Salud. Muchas gracias. Salud. Salud. Salud a Don Auro desde Londres. El sexo. El sexo. ¿Qué es el sexo? 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 Desde Londres. Ahí está el... Desde Londres está... Víctor. Ahí está el sexo. Ahí está. Mucho gusto. Abrazos. Víctor. El sexo. Acá tengo a Boca Cabrera, desde el guarpo, porque también está ahí. Muy bien, con el sexo. Aquí es de los negritos. Ahí está. ¿Qué es el cabrero? Ahí está. El cabrero de café. El cabrero de café. El cabrero de café. ¡Ay, se me conozco!